¿En qué están Jatiyutube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Es demasiado tarde, así que no voy a ser en vivo, pero ya este día, obviamente, ya jueves a las 9, voy a estar transmitiendo en el canal, hablando de este partido, ¿ok? Así que te espero, la garra army, si quieres, no estás de acuerdo con algo que digo o quieres comentar, ese día, o sea, el día de hoy, a las 9, vamos a estar hablando del partido de hoy y lo que se viene para la U del universo U, así que te espero hoy día a las 9, de la noche, obviamente, no de la noche. Ahora, victoria, victoria crema, les dije, teníamos con qué, ganar la gimnasia, y ahora, este tiene que ser un quiebre, este partido tiene que ser un quiebre, por lo que significó, alguno me dirá, Luke, pero se quedó con uno menos, debimos ver ganar, no, gente, no entienden, es que no entienden, no se ponen a pensar, no, no, no han analizado, no se han dado cuenta de la coyuntura con la que llegó la U, con la mentalidad que llegaba y el tipo de partido que era este, la U ganó bien, ganó como yo me esperaba, ganando, eh, el encuentro, no solamente en el marcador, sino también en el campo. Gignasia hizo méritos, eh, al inicio, los primeros 5 minutos, sí, pero eso, luego la U pudo abordar mejor el partido, el primer tiempo, en un análisis global, eh, la U lo gana bien para mí. Gignasia hizo, quizás un empate, eh, por el inicio de Gignasia, pero solamente fue el inicio, y además fueron jugadas que muchos terminaron anuladas, por mano, por posición adelantada, pero sí, Gignasia hizo un buen 5 minutos, bueno, luego se cayó. El resto del encuentro no estuvo, fue todo de la U, hasta la expulsión, hasta la expulsión, incluso, antes de, la U ya lo merecía, entonces la U ganó bien. Partamos de eso, la cantidad de goles ya es muy relativa por la coyuntura con la que llega la U, no era fácil por esto, no era fácil por esto. Y aún así, creo que merecimos un gol más. Calcaterra tuvo un palo, o sea, si te pones a ver, incluso hubo un cabezazo ahí, eh, de Diveneto, que Valera mete la pierna y lo anulan en la jugada, que creo que igual iba adentro, iba a ser el segundo gol. Hubo jugadas, hubo jugadas que pudieron haber terminado mejor, o pudieron haber acabado en un segundo gol, yo creo que la U mereció ganar dos a cero mínimo. Entonces, yo estoy tranquilo por el desempeño, el marcador obviamente pudo haber sido más, y debió haber sido más, sí, pero hasta ahí no más. No es que voy a agarrarme en los pelos porque el partido era especial, era importante, y se tenía que asumir como tal, entonces, se gana bien. Ahora, no solamente eso, sino hablar en el futuro, ahorita voy a comentar un poco de eso, porque se supone que tiene que ser quiebre. El encuentro comenzaba con un gimnasia, eh, valentonado, eh, en la alineación de la U, arrancaba finalmente Herrera, no Urruti, eh, se mantenía, eh, lo de siempre, tres en el fondo, estaba Carvalho, eh, William Riveros, Diveneto y Corzo. Barco reemplazaba Ureña por acumulación de tarjetas, Cabanillas no estaba, así que entraba Bolívar por izquierda y por derecha estaba Polo, y en el medio estaba Quispe y... Y Pérez Guedes, ¿no? Y adelante Valera y Caballo, y junto a él, Emanuel Herrera. Esa era la alineación de la U, que si tú te pones a ver, línea por línea, casi todos estuvieron en un nivel bastante bueno, en un nivel bastante top. Es más, yo diría que, bueno, Carvalho no tuvo muchas dificultades, por ahí hubo unos rebotes, pero no, 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 no tuvo muchos... Más se comenta Carvalho por la patada que metió al final, que vamos a ver si no es sancionado, ojo, eso ya es tema para otro caso, pero podría ser sancionado. Yo de eso voy a hablar también al final. Ahora, el tema de la defensa. Comenzó así con bastante presión por lo de gimnasia, pero luego yo creo que en un cómputo global para mí cumplió todo. O sea, desde Di Veneto, que jugó bien, estuvo a la altura, ha sido importante lo de Di Veneto, bastante sobriedad, bastante confianza. Lo de William Riveros, que siempre sale a apretar, se la juega y normalmente gana ese jugador diferente en la defensa, ese jugador que aprieta, ese jugador libero, ese jugador que anticipa, es William Riveros. Y el día de hoy, o mejor dicho, el día de ayer, claro que fue clave. Y Aldo Corzo, que con sus limitaciones, sabiendo eso, sobre todo yo diría el segundo tiempo. El primer tiempo, pero el segundo tiempo, Corzo lo vi mejor, lo vi con más actitud, como que quería demostrar, se le vio más capitán, ese sería el término, más capitán en la defensa. Así que los tres, muy bien, muy bien. Para mí, bien y muy bien. Ahora, luego lo de Barco. Para mí Barco, otra vez volvió a cumplir. Para mí Barco cumplió, el partido pasado cumplió, este partido cumplió, y que se le pide eso, porque es una alternativa de Ureña. Y está peleando como Urgarra por eso. Así que Barco cumplió, que no se les olvide, porque luego le sale por acá y sale por acá y dice, no, no, Barco nunca ha cumplido, siempre. No, el partido pasado y este cumplió. Si tú no lo quieres ver, bueno, allá es tu problema. Pero es la realidad, el día de ayer, Barco cumplió. No estoy diciendo que jugó espectacular, no. Cumplió, ese es el término. Ni más ni menos. Ahora, Martín Peregués. En ese lapso, donde la U no podía encontrar la pelota en cinco minutos, por ahí tuvo a Peregués algunas jugadas que ayudó a respirar a la U. Luego, ya no fue tan trascendente, pero en ese momento sí. De todas maneras, creo que hizo un partido bastante correcto. Siempre haciendo esa chamba a Peregués, oculta también, que es importante en ese aspecto. Así que el partido de Peregués también fue bueno. El despliegue de Peregués es importante en la U. Y sobre todo, repito, en ese tramo, yo no me olvido, en ese tramo donde la U le costó, en los cinco minutos, Peregués tuvo algunas jugadas que, para mí, me hacía sentir que estaba metido en el encuentro. Fue poco, pero bueno, ahí estaba. Luego, el tema de los laterales volantes. Primero Bolívar, ya. Creo que puede haber sido el de lo más bajito del día de ayer. Y a pesar de eso, casi convierte un gol al final. Pero creo que le costó el partido. Esperé mucho más de él, sobre todo en ataque. Repito, en la parte final, tuvo ese remate cruzado. Que hubiera sido importante para él, me hubiera gustado. Pero bueno, de todas maneras, no es que haya sido un desastre. Fue un partido complicado para él. También, seamos sinceros, también está en ese mismo... Parecido a Murrugarra, aunque él ha tenido más minutos, ¿no? Que no es titular, pues, ¿no? Entonces, ojalá que agarre esa confianza. Y bueno, no fue de los mejores. Pero tampoco, repito, no fue un desastre. Ahora, por el otro lado, mientras tanto, sí. Y el señor Andy Polo, el primer tiempo, muy bueno. La primera jugada que tenemos es con un desborde de él. Que creo que es Valera el que prolonga la jugada por ese sector. Y termina en un centro. O sea, Valera baja el balón. No sé si es Barco o quien le da la pelota. La abre por el sector derecho. De muy buena manera. Y Polo desborda hasta línea de fondo. Llega a línea de fondo. Y desde línea de fondo está con un centro. Y no llega a Herrera. O sea, Herrera va con la pierna derecha. Cuando debió ir con la zurda, creo yo. No se animó. Y finalmente, era definición con zurda. Pero bueno, no lo hizo. Y falla un gol cantado. O no llega. No me acuerdo muy bien. Creo que no llegó. Pero creo que con la zurda, repito, llegaba. Entonces, ahí falla un gol. Pero Polo importante. Luego, o sea, la mayoría de jugadas. En el primer tiempo, el jugador más peligroso era el dipolo. Después hay una jugada que se mete por dentro. Y saca un buen pase a Valera. Que Valera define así como sale un puntazo. Y la agarra a las manos del portero. Pero importante lo da el dipolo en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo también estuvo bien. Así que, a mí, en lo particular, me gustó lo de polo. Incluso creo que podría entrar en mi top del partido. Top 3. Podría entrar o, en todo caso, discutirlo. Muy bien. Y me ilusiona mucho. Mira, este polo que he visto. Imagínatelo con Loreja. Y con Piero Kiko. ¿Cómo sería? Ojalá que Loreja llegue a conectar en un buen momento. Pero ese Andy Polo, con la confianza que se conoce con Flores. Son patas. Entonces, se conocen. Son amigos. De eso le va a dar confianza. Y polo en ese nivel puede contagiar a Loreja. Y Loreja es a Kispe. Que ya lo hemos visto. Que vamos a hablar de eso. Pero bueno. Gran partido de polos. Demuestra otra vez. Que en el top 3 del mejor jugador de la U. Está. Por ahí, William Rivero puede discutir en ese top 3 alguno. Porque está Loreña, Polo y Valera. Y William Rivero creo que entra ahí a discutir. Pero también. Pero ya es debatible. Pero para mí está. O sea, está ahí en ese. En ese equipo importante de la U. Son nombres importantes del equipo. Pero bueno. Ahora. Y por el último está el tema de Piroquí. Que en ti. Mira, yo lo voy a decir a ti. Cuando tú pateas el arco. De vez en cuando pasan cosas. De vez en cuando. Hay un error. Un rebote. Si tú no pateas. Si tú no lo intentas. El gol nunca va a llegar. El gol. Es importante. Es lo más crucial. En el fútbol. Es lo que te puede cambiar el trámite de un partido. Entonces. Solamente podemos encontrar el gol. Si nos animamos a patear al arco. Y si pateamos al arco. Y buscamos. Puede pasar lo que pasó. El día de hoy. Piroquí demuestra. Que ahora sí está pateando el arco. Ahora sí. El año pasado. Piroquí hizo tres goles. Que yo recuerdo hizo tres goles. El día de este año. Ya tiene tres. Y falta. La mitad de la temporada. Entonces. Ha habido una mejora. Ha habido una mejora. El paso adelante. Que se le. Que le pedí. La temporada pasada. Ahora. Lo puede terminar de dar. Porque si ya se consolida como titular. Y empieza a seguir este nivel. De los dos últimos partidos. Porque en Cusco también jugó bien. Hoy día juega muy bien. Muy bien. Y le suma a la cuota. Esta goleadora. No digo que sea el goleador de la uno. Pero. Una cuota goleadora. Más. Acorde. A su posición. Entonces. Se puede empezar a encaminar. El Piero Quispe. Que creen. El día de hoy. Piero Quispe. Volvió a ser Dito. El día de hoy. Piero Quispe. En todo caso. Demuestra. Por qué. Fosati apuesta por él otra vez. Por qué. El día de hoy. Piero Quispe. Demuestra. Por qué. El Monumental. Lo quiere. El día de hoy. Piero Quispe. Demuestra. Que tiene. Talento. Y eso. Lo tiene que trabajar. Seguir así. Porque. Creo. No. Fue el mejor del partido. Por lo determinante. Que llegó. A ser. Algo que se les pedía. Hace tiempo. El día de hoy. El partido más importante del año. Los que me decían. No. Pero Quispe arruga. En los partidos de Copa. ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Porque el que yo recuerde. Su mejor partido antes de este. No sé. Bueno. Podrían hacer. Fue con Barcelona. Se metió un partidazo. Y el día de hoy. El mejor también. Entonces. ¿Qué onda? Ahí está. Que tiene que dar esos pasos. Cuando juegue mal. Se le va a decir. Cuando juegue bien. Como hoy. Se le va a decir también. Porque eso es lo justo. Pero Quispe. Sí. Fue el mejor de la cancha. Fue el más determinante. No solamente en el marcador. En la roja. Las amarillas que sacó. Porque. Ese jugador pericotero. Que dice. No. El dribbling no hace. Sí. El dribbling te ayuda en eso. Justamente. Provocar. Faltas. Tarjetas. Expulsiones. Y eso es lo que hace. Piero Quispe. Como jugador pericotero. Que se dice. Entonces. Fue importantísimo. Y esa dupla. Como les digo. Piero Quispe. Edinson Flores. Con el Orejas. Yo creo que se puede potenciar más. Yo tengo. Ilusión. Con esa dupla. Tengo mucha ilusión. Que. Flores sea ese mentor. Ese jugador. Que ayuda. A Piero Quispe. A potenciarse. Yo creo que puede ser. Lo creo realmente. Porque Edinson Flores. Sabe a lo que viene. Edinson Flores. Sabe que. Hoy. Llega con. Un rol diferente. No solamente en el campo. También de liderazgo. Y Piero Quispe. Es ese jugador. Que a lo mejor. Por eso Fossati. Lo apuesta por él. Porque ve. Condiciones para esa dupla. O ese. Tridente si queremos. Meter ahí. A Andy Poy. Ojo. Que no ha estado Cabanillas. Que técnicamente. Es mejor que Bolívar. Ojo. 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 Que no ha estado. Lugreña. Digo. Ureña. No ha estado. Nuestro mejor jugador. Ureña. No ha estado. Nuestro mejor jugador. Ureña. Sin Ureña. Este partido. Sado. Sin Ureña. Así que. Seamos conscientes de eso. Y bueno. Y adelante. Yo creo. Voy a comenzar con Herrera. Creo que Herrera. Dentro de todo. También. No fue. Un partido correcto. De Herrera. Creo que. Muy similar. A lo de Bolívar. Pero. Creo que. Voy a llegar. Estuvo un poco más bajo. Igual Herrera. Hubo unas cositas. Que sí me gustó. Pero luego. En el primer tiempo. Luego. El segundo tiempo. Apareció. Lo cambian. Así que. Creo que. No fue un desastre. Tampoco. Pero no fue. Su mejor partido. No estuvo. En su mejor versión. Herrera. Así que. Bueno. Era algo que podía pasar. Mientras tanto. Alec Valera. Sí. Estuvo un buen partido. Valera. Sí. Se le vio bastante. Participativo. No marcó. Por ahí. Arraron. Un gol del Divineto. Pero. Se le vio bien. Se le vio con mucha actitud. Se le vio. Participativo. Pedía la pelota. No se achica. Pierde el balón. Y vuelve a pedirlo. No. No. Tiene una muy buena mentalidad. Ha agarrado una mentalidad fuerte. Valera. Ahora. Se la cree en la U. Ha llegado a la U. Y sabe que él es el llamado A. Entonces. Con esa confianza. Se asume ese rol. Y sabe que también puede cometer errores. Pero también tiene que. Muchos aciertos. Entonces. Ya con ese protagonismo. Valera. Se ha consolidado en la U. Me gustó su partido. No diría que sea espectacular. Ni nada de eso. Pero. Fue un buen partido Valera. Para mí fue un buen partido Valera. Entonces. Si vamos a analizar en contexto general. Fue un buen partido de la U. Un buen partido de la U. Porque luego entró. Murrogarra. Que lo vi mejor. Es cierto. Reventaba la pelota. Pero. Se le vio con mucha actitud. Se le vio con mucha intensidad. Que es lo que más le resalto a él. Mucha intensidad. Y poco a poco. Se fue plantando en el campo. Ya. ¿No? Calmando. Esta vez. Murrogarra entró mejor que la vez pasada. Bien por Murrogarra. Y creo que tiene condiciones para. Ser suplente de Ureña. Por Ureña. O en todo caso. Ser una opción. O en todo caso. Ganarse por ahí. Más participación en el equipo. Poco a poco también. Tiene que seguir demostrando. Y. Luis Urruti también. Tuvo ahí un cabezazo. Que Sarabia luego no llega. ¿No? La tapa el portero. Y Sarabia luego no llega. Es interesante. Pero. Necesita seguir recuperando ese nivel. Succar también entró. Tuvo un desborde. Por ahí. Que sacó un centro. Que es el. Calcaterra agarra y manda el palo. Calcaterra entró bien. Calcaterra entró bien. Entró a agarrar la pelota. Entró a administrarla. Entró a hacer una opción. Entró a. A. Tener esa conexión para. Contragolpes. Porque. Gignasia no quería tirarse atrás. El trámite del partido. Repito. Fue 5 minutos de Gignasia. El resto de la U. Sofocante. El primer tiempo fue de Andy Pollock. Mucho. Tránsito por el sector derecho. No solamente en ataque. Sino también en defensa. Los primeros minutos. Y luego posteriormente. Bolívar. No era una alternativa muy fiable. Piero Quispe por el medio. Sí. Por el medio la U. También hacía daño. Pero el gol en la jugada. Sobre todo por el derecho. Porque Piero Quispe. Se le vio bastante participativo. Bastante colaborador. Y además porque Valer. También se recogía. Pedía el balón. Es una cuestión. De que. Todo ese sector de cancha. Tanto el medio. Y la derecha. Era muy pulsante la U. Y ya en ese segundo tiempo. Pudimos a tratar de. Pudimos a ver. Marcar más goles. Si hubiéramos tomado mejores decisiones. En las contras que tuvimos. En la definición. Pero. Bueno. Y le digo. Estaba así planteado. Iba a ser un partido complicado. En ese aspecto. Por nosotros mismos. Y yo creo que el hincha de tren. Todo lo entendió. Entendió que esto era una final. Y tenía que ganarlo. La U tenía que ganarlo. Tenía que ganarlo. Es más. Si la U. Hubiera ganado. Juego. Mano horrible. Igual yo hubiera estado tranquilo. Bueno. Ganamos. Porque se supone que es un quiebre. Se supone que ese es un partido. Es un quiebre. Se supone. Que el día de hoy. Hemos despertado. Espero que sea así. Este partido. Tiene que ser uno. De esos encuentros. Que tú dices. Uy. ¿Te acuerdas de ese encuentro? Donde la U. Le ganó a Gimnasia. Y luego de ese partido. La U. Son mal hoy. Logramos el objetivo final de año. Ojalá. Ojalá que sea así. Yo lo veo como eso. Lo veo como esa opción. Además vienen partidos en líneas consecutivos. Y podemos sacar resultados. Tenemos que sacar esos resultados. Para que el equipo agarre esa confianza. Yo creo en este equipo. Luego al final. Hubo el tema de. Esta pelea con los argentinos. Malos perdedores. Como siempre. Pierden. Se pelean. Pero. Acá está el tema. Carvalho. Metió una patada. No sé si se le ha sancionado muy claramente. Si. El hincha. Gente. No pueden tirar cosas. Repito. No se puede tirar cosas. Porque puede haber sanción. Esperemos que no. Pero puede haber sanción. Y. La gente no piensa eso. No se puede controlar a veces. Pero bueno. La gente tiene que entender. Que eso son sanciones para la UBI. Económico. Ahora. No podíamos meternos en esa pelea. Porque los argentinos no pierden nada. Porque están eliminados. Nosotros sí. Nosotros sí hay sanciones. Que nos pueden afectar. Entonces. No podíamos caer en eso. No podíamos caer en eso. Pero es cierto que los argentinos se pasaron de revoluciones. ¿No? El 4 creo que fue que. Uf. Estuvo super guido. Tarragona jugó un buen partido. Su delantero. El 7 también de ellos. El por izquierda. Jugó muy bien. Desbordó bastante. Esos primeros minutos. Uf. Uf. Nos hizo preocupar bastante. Pero. Al final. Miren. Otra cosa que les quería decir. Importante para mí. Yo recuerdo claramente. Terminó el partido en la U. Con Goyas. El empate agónico. Les dije o no. Ahí está el video. Pueden checarlo. Les dije. Va a ser Goyas. Si hay alguien más. Va a ser Goyas. O Santa Fe. Goyas. O la U. Ahí está el video. Ese partido. Lo dije. Es Goyas y alguien más. Y Goyas va. Y gana en Colombia. Que también les había dicho. Lo de Santa Fe que nos ganó. Tuvo mucha suerte con el tema de la expulsión. Porque a diferencia de ese partido. Esa expulsión fue al inicio. Al inicio el partido nos condicionó todo el encuentro. La de Cabanillas. Cambio de esta ya. El partido estábamos ganándolo. Y ya la hubiera demostrado. Para mí ese partido fue clave. Les puso por la altura. Incluso uno menos. Es complicado. Y bueno. El equipo peruano también. El equipo que necesita estar al 100%. Como nosotros. Este partido. El partido con el que estuvimos en Lima. Y bueno. Al final Santa Fe se queda afuera. Y nosotros pasamos. A 16 avos. Por repechaje. Como le quieran decir. Ya veremos el rival. Está hablando de Jolín. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar libertad. Como dice el Paraguay. Hay que esperar. Lo de Flores. Se supone que puede ser reemplazado. Para los 16 avos. Ojalá que sí. Y si no. Porque está hablando de que sí. Que no. No se lo voy a asegurar. Pero sí. Yo creo que. Hasta donde entendía. Sí. Pero vamos a esperar. A lo mejor por ahí ha cambiado algo. No sabes. Pero. Ojalá que sea así. Porque contar con Flores. Sería muy bueno. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pero no hay que asegurarlo. Ahora. Ya. A partir de ahora. Es un mata-mata. Y es otra historia. Es otra historia. Y ya es diferente. Ya es cuestión de cómo te levantas su herida. Cómo planteas un partido. Este partido. Tiene que ser. Repito. El momento. La coyuntura. Entenderlo así. Vivirlo así. Se vivió así. En la previa. Durante. Y al final. Se ha vivido así. Como que. El partido. El partido. Entonces. A la gente. Que quiere. Decir. Esto. Pero esto. Esto es la función. No es uno más. Entiéndalo así. Por ahora. Ya luego veremos. Los siguientes encuentros. Y analizaremos. Qué tal. Si. Si jugamos bien. Si jugamos mal. Si no se puede así. Si. Si deberíamos cambiar. Este es diferente. Yo lo veo así. No sé usted. Pero yo. Lo veo así. Y en fin gente. Me pueden poner en la caja de comentarios. Cómo vivieron el partido. Qué tal. Si tienen fe como yo. Que este puede ser un quiebre. Para el equipo. Yo creo que puede ser un quiebre. Esperemos que sea así. Qué dicen ustedes. No se olviden. Dejarle like al video. Para estar informado del universo. Lo que tienes que hacer. Es suscribirte al canal. Y así. Te informas del universo. Activa la campanita. Para que estés en mi directo. Por ejemplo. Como el de hoy día. A las 9 de la noche. Directo. Para hablar justamente de esto. Algunas cosas que se nos escapan. Puntar a los jugadores. Y bueno. Hablar también del futuro. Del lado. Porque este partido. Espero. Que termine siendo clave. Ojalá. Me despido. Y dale todo la vida. Y espero que me escuchen. Y me vean. En una próxima. Oportunidad. Vamos. Todavía falta bastante camino. Pero vamos. Vamos. Poco a poco.